Doctor, doctora Ñorga, ¿alguna novedad? Van a trasladar a Jerónimo. Es un tema delicado, pero definitivamente vamos a salir bien librados de esto. No hay ningún problema, no te preocupes. La joven Rubí Mesías no es virgen. De acuerdo al médico legista, existen señas de actividad sexual y que ha perdido la virginidad recientemente, por lo tanto... ¡Por lo tanto, nada! Se ha perdido la virginidad, no tiene nada que ver conmigo. ¡Eso no es prueba de nada! ¡Suélteme, señor Flores! ¡Suélteme! ¡Tome asiento, lo expusamos a la silla! Por favor, Jerónimo. Tranquilo. Está bien, está bien, está bien. El informe del médico legista solo prueba que la joven no es virgen. Nada más. No tiene pruebas fehacientes contra mi defendido porque él es inocente. Eso quedará a discreción de la sala penal. La denuncia por violación sexual a una menor de edad procede. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.